Y bueno, ya se lo adelantaba, esta madrugada comenzaron a llegar a la Ciudad de México algunos connacionales que quedaron varados en Perú por el cierre de fronteras debido a la pandemia del COVID-19. Entrevistamos a varios de ellos, esta fue la pesadilla que vivieron para regresar a casa. Al filo de la una de la mañana con dos minutos, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el vuelo 151 de Interjet procedente de Lima, Perú, con parte de los mexicanos que desde el día lunes estuvieron varados en Perú por el cierre de fronteras debido a la confirmación de 71 casos de COVID-19 que obligó a las Fuerzas Armadas peruanas a recomendar al gobierno de Martín Vizcarra, presidente de Perú, decretar el estado de emergencia. Ante dicho panorama, la Secretaría de Relaciones Exteriores implementó un operativo en conjunto con las autoridades peruanas para repatriar a los connacionales. Sin embargo, muchos mexicanos ni siquiera pudieron llegar al Aeropuerto Internacional de Lima. Cansados por la larga espera y luego de pasar por algunos examen médicos y el detector de calor, los pasajeros poco a poco fueron saliendo de la sala de llegada de vuelos internacionales donde sus familiares ya los esperaban. La verdad es que fue bien complicado, nosotros teníamos que regresar acá a México el lunes y ese vuelo lo cancelaron, ese mismo lunes cerraron todas las fronteras, entonces nos pasaron el martes, el martes también lo cancelaron y pues fue día tras día ver qué pasaba. Al final sí Interjet y Aeroméxico pudieron llevar vuelos para que nos pudieran recoger, mucha gente tuvo que pagar por esos vuelos también, de hecho, o sea, no todo fue gratuito. Este vuelo, yo creo que máximo que eran como 60, 70 personas. A lo mucho 100 personas. A lo mucho 100 personas, o sea, todavía hay gente allá. Los viajeros repatriados relataron que debido a la restricción de libre tránsito instaurado por la República de Perú no se podían mover. Desde el domingo que cerraron la frontera nos dieron 24 horas para salir y ya no hubo manera de salir de Perú, entonces estuvimos de Cusco a Lima y ya teníamos un boleto y de Lima a México ya no pudimos salir. No, tuvimos que estar en un hotel resguardados, pagar por nuestra cuenta el hospedaje hasta extenderlo lo más posible porque no sabíamos cuándo podíamos regresar. Algunos de los pasajeros expresaron su molestia porque las autoridades mexicanas no los apoyaron en su viacrucis vivido en Perú. Mucho caos, estamos desde las 7 de la mañana en el aeropuerto. La embajada, el consulado no ayudaba en nada, no contestó los teléfonos ni de emergencia. Hubo más o menos como 100 personas que se han quedado. Yo al final tuve que comprar un boleto nuevo. De un vuelo normal que tú puedes pagar 7 mil, 8 mil si quieres, pues terminas pagando 14 mil pesos. Vuelos humanitarios no han sido, o sea que quede claro que no han sido vuelos humanitarios. Preocupados porque muchos mexicanos se quedaron varados, los pocos repatriados pidieron a las autoridades que manden más vuelos a Perú. Yo espero que ya mañana vuelvan a mandar un vuelo, ahora sí humanitario, por favor, porque la crisis que se está viviendo en Perú está muy fuerte. Felices de estar en suelo mexicano, poco a poco los pasajeros con sus familiares se fueron retirando del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Informó para Imagen, Mauricio Hernández.